Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en Brawl Stars, como os prometí, y vamos a jugar primeras partidas con vosotros para el canal. Como ya veréis, tengo 18.000 copas solo que ahora como la liga de dropeos finalizó ayer, me han bajado 200. Pero, ese es mi perfil, si alguien lo quiere ver, los logros y todo esto. Y tengo el nombre brillante porque tengo el Brawl Pass activado. Y ya veréis que tengo todas estas recompensas. Mientras iré haciendo vídeos, veis como va con el Brawl Pass. Y bueno, si alguien quiere ser amigo mío, y quiere estar en mi club. Es este, los facheros que tiene, pues aquí esto, 24 miembros, las mil tropeos, aquí está la etiqueta, con invitaciones para todos. Y, si alguien quiere ser amigo mío, ahí está el vídeo, que es, os lo repito, 2U2YC8VQ9. Ese es mi vídeo, pues si alguien quiere ser amigo mío. Y, vamos a por unas partiditas. Así que, vamos a la partida. Y esperamos. Vamos a unas partiditas de cargamento. Que ha salido hace poco. Y vamos a por ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 05 4 ¡No! 5 6 9 1 Me voy a reventar A ver, yo voy a dar la cita Casi que es la cita Y ahora me voy a dar la cita A ver Vamos a subir el número de 22 horas Me voy a dar la cita Me voy a dar la cita Mira, me quedo en la cita Qué buena partida chavales Completamos la misión de carga Y ahora vamos a... Balombrado Tres niveles chavales Uy, ya podría recoger Cosa, eh Vale Vamos a... Y... Vea Uy, super meta, tengo mucho Ya la haré, eh Ya la haré con vosotros Si alguien quiere ser mi amigo Pues para... es que tengo poquitos Quiero tener más amigos Pues... Ya habéis visto mi idea Lo tengo aquí otra vez 2U2 YYC8 VQ9 Venga Vamos a otra partida Ahora vamos en Ballon Brawl Y... Vamos a ver... Si nos vamos a ver Si nos vamos a ver Vale 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 Esquivo las balas de alcohol Vale Vale Uy Uy Deja La tíae de los marines Se va pomele La tíae de los marines Se la pomele Lama conmigo Lo van entre ¿Dónde están todas? Bueno, venga Bueno, venga Por acá No me pame Waf. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay, vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿O haremos otra más? El video no es una bella, ¿no? Y tampoco son, porque como... ¡No! Yo digo que me voy a confundir mucha materia. Vale. Vale. Vale, me voy a tomar. Me voy a tomar. Me voy a tomar. Me voy a tomar. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, tengo que ir. No, 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 no. Conocí que me voy a tomar. Bueno, como si no me voy a tomar. ¿Listo? ¿Lo puso algo? ¡No! ¡No la pasa hoy! ¡Ya que se! Un tritzo, vamos a ir Buah, que malgaste de casa Buah, que malas Que malas Buah, que malas Buah, que malas Buah, que malas No Bueno chicos, espero que os haya gustado el video Espero que os haya encontrado como siempre El cartelito de suscríbete Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós